Me la navego en la sierra Todita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibe la lana Sembrando maíz y frijol Yo siempre anduve de perro De sol a sol me miraba Agarrado del araro Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han trompado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra No entiende ni entenderán Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan mar La cruzan pal extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien copera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes, es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siembras lo fino La sierra es una fortuna No se le acercan siquiera 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 No se le acercan siquiera